Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una más aquí a mi canal En este nuevo video Estaré mostrando las nuevas cosas de Free Fire Para todos los que no han visto Hay muchas cosas Muchas, muchas cosas nuevas Nos vamos a meter a tienda Y como vemos Para empezar Tenemos este nuevo personaje Que se llama A ver, no sé cómo se llama Un momento Se llama No sé cómo se llama la verdad Ustedes, no, es que no sé Bueno, pero vamos a ver De habilidad tiene Convierte parte de sus puntos de energía en vida Wow Bueno, vamos a ver Bueno, también les quería contar Que también ya hay un nuevo Por este Un nuevo Este Una nueva mascota Nos metemos a mascota Y esta es Y esta es Simba O Siba O no sé cómo se llame No sé cómo le quieran llamar Pero se llama así Es una perrita Y de habilidad Bueno, de movimiento Tiene este Como si le estuvieran rascando la panza Otro que es como de O fatiar No sé Es como de correr O saltar No sé Y lo ponemos a comprar Y dice Disponible muy pronto Por eso Hay un poco de cosas Un poco nuevas En personaje Pues Están Los mismos Lo único que cambió Es este Y la verdad Cuesta Muchísimo Oh, un momento Es una robot Es una robot Porque hasta las piernas Las tiene como un poco Así como una muñeca No sé Miren No la había visto bien En serio Pensé que era una persona Bueno Este cuesta Muchísimos diamantes Cuesta Mil cuatrocientos Diamantes Mil O sea Es como más o menos Este Quinientos diamantes Bueno Eso es lo único Que ha cambiado De mascota De Bueno De Luke De Luke Royal Esto es Estos son Los nuevos Personajes Los nuevecitos Personajes Que bueno El Joker Pues ya sabemos Que Si Ese Si existe Pero Les cuento Que este Personaje Está En Así En dorado O puede estar Así En gris Y también Está la mujer Igual Yo con las dos caras Y también Está en este Que es rojo Y Blanco Este también Que es rojo Y estos Que son No sé Creo que son Los regalos O no sé Así que bueno Estos son Estos son Como los normalitos No lo sé Los antiguos Los normalitos Así que bueno Estos son los normalitos Que bueno Así que bueno Vamos a Iniciar la partida Para ver Que cosas Cambiaron Del Free Fire Bye Hola Bueno chicos De nuevo Estamos aquí Porque No me había acordado Que cuando Tú inicias O Cuando tú actualizas Te dan Este Emote Es el de Un momento Es el de cortar La cabeza Y también Te dan El de Un momento También te dan Una cosa De un hombre Que No sé Cómo se llame Pero Es así Es este ojo Bueno Que es El ojo Un momento Pero Que es Como un rastreador O no sé Y como se podrán Dado cuenta Pues Yo tengo Más o menos Solo me falta La pechera Y los tenis Y ya lo tenemos Completo No sé Qué más me falta Pero esto No Es todo eso Así que Ahorita Ya vamos A iniciar La partida Para Mostrarles Las cosas Que han cambiado Porque La verdad Hay muchas cosas Nuevas Que han cambiado También En las mujeres Cuando empiezas Te dan Cuando empiezas Te dan Esto Que es Más bien Como Es como Un conjunto Y también Es lo mismo Con los hombres Porque A los hombres Les dan Una chaqueta Una chaqueta Les dan Una chaqueta Bueno Esas son Las normalitas Pero Les dan Una chaqueta Un momento Espera Aguantela Y te dan Esto Y también Te dan Tus botas Que es así A mí la verdad Me gusta Pero lo que Casi no me gusta Es este pantalón La verdad Siento que Es un poco Pergonzoso Espérate Porque Entonces Me mandan Solicitud Se te olvidó Del mariachi Bueno Eh Eh Ah ¿Por qué me van Las solicitudes? No se va a alcanzar Bueno Lo que ahorita Vamos a hacer Es jugar una partida Y les voy a enseñar Todo lo que ha cambiado Ah También No les había contado Pero Pero Hay un No sé Bueno También Aquí No sé Si pueden ver Pero Ya Hay Creo que Son dos Nuevos personajes No lo sé Y En el Lozroyal De Eh De oro Royal Pues Está La mariachi Y el mariachi Hombre Ay Dios Alguien no me va Dejar grabar Bueno También Está Esta Y creo Que También Está En Hombre También Está En Hombre Y les Quiero Contar Que El Skin Completo Es Así Si Ustedes Quieren Que Haga Un Video Gastándome Todos Mis Boletitos En Esto Pues Denle Like Y Si Llegamos A Diez Likes Pues Lo Haré Así Que Bueno Ahora Si Empecemos Con La Partida De Free Fire Para Ver Que Otras Cosas Han Cambiado Chicos Otra cosa Que Se Me Olvidó Decirles Es Que Aquí Está El Mariachi Hombre Hombre Pues Cuesta 50 tickets Cada Uno Y La Verdad Yo Estoy Errando Para Comprarme Este Traje Y Creo Que Me Voy a Comprar El De Mariachi Si Ustedes Quieren Que Yo Me Compre Eso Por Favol Regálenme Un Like Y Recuerden Que Si Digamos A 10 Likes Voy A Comprar Este Y Bueno Vamos A Comprar Ese Porque Yo La Verdad Estaba Borrando Para Ese De Carreras Pero Ahora Que Pues Ya Garena Puso Esto Ahora Ya Que Garena Pues Tuvo La Necesidad De Poner Un Mariachi Pues La Verdad Me Dio Ganas De Comprarlo Así Que Bueno Ahorita Ya Como Les Había Dicho Muy Repetivamente También Otra Cosa Que Se Me Hab Olvidado Es Que Les Había Mostrado A Silva La Perrita Nueva Y Es Que Tiene Un Este Tiene Un Tiene Algo Tiene Como Un Este Como Algo De Un Este De Una Habilidad De De Que Alcanza Los Hongos Mira Dice Silva Encuentra Los Hongos Que Te Rodean Y Les Marca En El Minimapa Les Marca En El Minimapa Eso Es Una Buena Esperanza Porque Si te Estabas Quedando Un Poco Sin Vida O No Se Así Que Bueno Vamos A Empezar Ahora Si Con La Verdadera Partida Les Voy a Enseñar Todo 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 Lo Que Ha Cambiado Así Que Nos Vemos Chicos Otra Cosa Que Cambio Es Esto Que Es La Portada Recuerdan Que Había Un Brincolines Que Eran Como Los De Baño Y Estos Pero Ahora Ya No Vean Ahora Se Acuerdan De Las DJ De Las Que Puedes Ganarte Donde Están Los Llamantes Pues Es Este Y También Es Aquí Te Muestra Todo Lo Que Pues Lo Del Palazzo Ahora Si Vamos A Iniciar Con La Palazzo Bueno Como Siempre Pues Está Otra Vez El Segundo Aniversario Que Dice Segundo Aniversario Free Free Fire No Se Creo Que Es Una Tarta De Chocolate Bueno Como Podemos Ver Ya Cambio El Avión Están Jugando En Escuadra O En Duo O No Se Bueno Pero Estoy Jugando El Chiste Es Que Estoy Jugando En Escuadra Y Bueno Así Ya Estoy Jugando Así Y Les Quería Contar Que Voy a Estar Ahora Y Vamos A Ir Hacia Factory Y Como Pueden Ver Factory Tiene Un Hoyo En La Parte De Arriba Ahorita Vamos A Ir Es Muy Bueno Que Factory Tenga Un Hoyo En La Parte De Arriba Pero Hay Un Problema Que Ahora Ya No Te Vas A Tener Que Checar Por Los Lados Ni Por Un Lado Ni Por El Otro Ni Por Abajo Porque Ahora Ya Te Tal De Si No Me Había Dado Cuenta Vamos A Agarrar Las Armas Que Vemos Por Aquí No Se Si Hay Nuevas Armas O No Se Si La Que Tengo Es Una Nueva Arma O No Se Vamos A Utilizar Esto Bueno Vamos A Oh Tiene Una Pistola Curadora Se Lama Una Mochila Nivel 3 Esperamos Que Salga El Casco No Se Creo Que El Casco Es Nivel 4 Nivel 1 No No Es Nivel Como Algo Así No Se Nivel 4 Más O Menos Bueno Como Vemos Aquí Ya Tenemos El Techo De Factory Es El Techo Vamos A Agarrar Esa Granada Segadora Por Cualquier Cosa Creo Que Ya La Agarré Así Ya Agarré La Granada Segadora Y Como Podemos Ver Aquí Está El Hoy De Factory Así Que Bueno Esta Es La Primera Cosa Que Cambió De Aquí De Factory No Es Agarrar Esta Arma No 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 Vamos A Agarrar Esta Arma Me Siento Súper Afortunada Porque Tengo Por Fin La Mochila De Nivel De Nivel Ay ¿Por Que No Carre Armandito Tengo Tengo Una Pistola Curadora Eso Es lo Mejor Bueno Vamos Ahora Mismo Les voy a Mostrar Las Cosas Que Cambiaron De Aquí De 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 Partida Así Que Vamos Bueno Chicos Otra Cosa Que También Les Quería Mostrar Es Que Como Pueden Ver En El Minimapa Un Momento En En Minimapa Ya En El Minimapa En El Mapa Ya Cambio El Danger O sea Estamos Ahora Mismo En Peak Y Como Se Podrán Dado Cuenta Aquí En Peak Pues Ya Hay Nuevo Porque Pues Ya Como Se Podrán Dado Cuenta Uy Estoy Disparando Un poco ¿En Serio? Uy Se Me Trabo No 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 Es Que O sea No Eso No Se Vale Porque Son Y Además Se Que Hasta Ya No Se Supone Que Para Eso Es La Escuadra Ve Se Que Hasta Ya Ni siquiera Le voy a Dar Un Like Porque Se Lo Merece Porque Además Bueno Eso Es Lo No No Lo Marcaba Y Así Y Ok Está Muerto Y Ok Ok No Se Que Hacer Es Es Que O sea Él Sabe Bien Lo Que Tiene Sabe Bien Sabe Jugar Bien Yo No Sabe Jugar Bien Bueno Creo Que Esas Son Todas Las Cosas Que Han Cambiado También Voy A Hacer Otra Parte Para Ver Si Hay Más Cosas Con Las Que Cambiaron Con Las Que Cambiaron Como Pueden Ver Pues No Dure Ni Un Segundo La Partida Pero Si Dure Poquito Un Poquito Y Bueno Recuerden Darle Un Like Suscribirse Recuerden Dejar Un Like Suscribirse Y Recuerden Que Si Llegamos A Esa Meta De Like Voy A Comprar Eso Creo Que Me Va A Costar Mucho Pero Antes De Que Nos Vayamos Vamos A Quedar Uno Obviamente No Me Va A Tocar Nada Me Va A Tocar Un Pantalón Y Como Podemos Me Tocó Un Pantalón Oh Pero Esa es de mujer Un Momento Un Momento Antes De que Nos Vamos A Poner A Kelle O Kelle No Como se Llamé Bueno Miren Tenemos No No Que No 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 Puedo Utilizar Bueno Este Es Como De Ninja Y Aquí Tengo Una Bata Pero Lastimosamente No Es De Mujer Pero Que Tengo Si Lo Puedo La Camisa Blanca P P Una Camisa Blanca Estaría Muy Padre Bueno Creo Que Así Y No Se Cambiarle Los Tenis O Dejarlas Así En Botes Comenten Aquí En Botas Comenten Ahí Abajo Siento Que Si Se Ve Un Poco Más Padre Así Pero Recuerden Suscribirse Denle Un Like Si Denle Un Like Si Les Gusto El Video Y Si No Pues También Y Bueno Denle Un Momento No Se Donde Esta Becker Para Todos Los Que No Saben Quien Es Becker Es Mi Mascota Pero No Lo Encuentro No Es Que Muy Este Es Que Porque Todos Me Mandan Solicitos Para Jugar Ok No Se Donde Encontrar A Becker No Encontrar A Becker Aquí Está Becker Me Había Asustado Ahora Si Chicos Les Cuento Que Ya Nos Vamos Lastimosamente Pero Recuerden Que Voy A Estar Buscando Más Cosas Más Más Cosas Nuevas Para Mostrarles Aquí Y Bueno Nos Despedimos Con Esta Hermosa Hermosa Carmecial Bueno Este Es Un Look Royal De Panda Yo No Tengo Nisiquera Un Panda Pero Bueno Así Que Bueno Nos Vemos En El Siguiente Video Bye Bye